Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, formó un consejo científico asesor, el cual está integrado por ocho académicos, quienes tendrán como principal objetivo analizar y elaborar un diagnóstico del funcionamiento del C5 y de la alerta sísmica. Seinbaum aseveró que el consejo científico elaborará un diagnóstico y aportará ideas sobre cómo se puede mejorar el sistema de videovigilancia en temas de seguridad, pero también se analizará la opción de que el C5 cubra emergencias en cuestiones de salud, movilidad, de protección civil, y otras necesidades de la capital. De igual manera, Claudia Seinbaum informó que se espera que dicho consejo científico, integrado por personalidades como Jorge Luis Orozco Pérez, Daniela Alejandra Moctezuma Ochoa, Fabián Garciano Setti, Cristian Lemaitre León, César Carlos Díaz Torrejón, Salvador Botello Rionta y Sado Tarciniega Montiel, la apoyen su gobierno durante los próximos seis años. Según informa Excelsior, el equipo está bajo la dirección del investigador José Ignacio Chapela del Centro Geo de Conakit, quien comentó que el trabajo que desarrollarán en los próximos dos meses estará enfocado en conformar comunidades seguras y poner el conocimiento de la tecnología al servicio de la ciudadanía, objetivo para el cual se requiere un diagnóstico a corto plazo para saber cómo aprovechar cada uno de los recursos del C5 incluyendo el impacto social y el costo. Claudia Seinbaum presentó al Consejo Científico Asesor que se encargará de hacer un diagnóstico del C5HTTPS2.com www.sfadpic.twitter.com.yunkednochoz, UF Post México, arroba UF Post México, August 19, 2018 Durante una conferencia de prensa, Seinbaum dijo que una de las primeras labores del Consejo girará en torno al análisis de operaciones del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Los científicos aceptaron realizar un análisis del C5 en el sentido de cómo ópera, qué problemas tiene en conectividad, las cámaras y cómo emigrar a un sistema más innovador, moderno que le mira dar un mejor servicio a la ciudadanía. Con información de Excelsior y Milenio Foto, Andrea Murcia barra Cuartos Coránímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!